Muchas gracias, Gaby. Hablamos ahora de lo que quedó después del 25 de mayo con declaraciones, entre otros claramente, del presidente Alberto Fernández con un claro llamado a la unidad, no solamente partidaria, sino también nacional. Así que con Bero Urlabeite ya comenzamos a desandar el tema. ¿Qué tal, Bero? Muy buen día. Buen día, Silvia. Sí, claramente el presidente Alberto Fernández reforzó esta idea de avanzar hacia la unidad, con las diferencias hacia dentro del frente de todos, en un mensaje hacia la coalición oficialista, pero como vos señalabas también, esto de tomar las palabras del cardenal Mario Poli hablando de los enfrentamientos que reeditan viejas tensiones. El presidente de la Nación dijo que coincide en todo el mensaje de la homilía del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, tanto el presidente Alberto Fernández como Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, llamaron a releer a través de redes ese mensaje de la homilía, ¿no? Exactamente. Sobre todo teniendo en cuenta que había mucho ruido previo sobre el supuesto mensaje que iba a ofrecer Mario Poli, decían muchos con críticas a la situación social en la República Argentina, una situación que claramente no ocurrió. De hecho, el mensaje de Poli, salvo algunas interpretaciones, parecía dirigido a la clase política y a la sociedad argentina en general, porque habló de solidaridad, habló de ética, habló de la necesidad de garantizar el pan sobre la mesa de todos los argentinos, el Gobierno Nacional conforme y coincidiendo con el mensaje en el contexto del primer Tedeum que participa el presidente Alberto Fernández por el 25 de mayo. Pero después del Tedeum, el almuerzo, con un locrazo en Florencio Varela y con asistentes a ese locro que referenciaban a movimientos sociales afines al Gobierno Nacional. Exactamente. Alberto Fernández cumplió con todos los protocolos. A la mañana, el churro, los pastelitos, con su gabinete en Casa Rosada, luego caminando hacia la Catedral, el Tedeum, al mediodía, en Florencio Varela, con militantes de la Unión de Trabajadores Populares, también del Movimiento Evita, estuvo ahí Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, con la guitarra, cantando... Recibió algunas críticas. Recibió algunas críticas por la entonación. Por la entonación. Sí, hay que decir que no fue su mejor interpretación, pero bueno, le puso a voluntad. Había que animarse a cantar arriba del escenario, delante del público. Había que animarse y se animó, en un acto que fue mucho más informal de lo que venía sucediendo desde muy temprano a la mañana. ¿Y qué pasó con Cristina Fernández de Kirchner? Decía que está fuera de Buenos Aires, está en Santa Cruz. Exactamente. Está en la provincia de Santa Cruz, se especuló mucho también sobre por qué no participaba del Tdeum. Lo cierto es que hay diferencias con la gestión del presidente Alberto Fernández, pero al margen de esto, coinciden todos en que había una idea prevista ya de este viaje a la provincia de Santa Cruz. Viajó también Máximo Kirchner, el presidente del PJ Bonaerense, diputado nacional. Y dos mensajes de la vicepresidenta de la Nación. Por un lado, el mensaje a través de la red social Twitter, a propósito del 25 de mayo, del día de la patria, de la revolución de mayo, en momentos tan difíciles, señala en su cuenta de Twitter la vicepresidenta de la Nación, y luego el mensaje a los 19 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de los argentinos, con un video muy emotivo y muy contundente, donde se escucha a un Néstor Kirchner haciendo referencia a el Fondo Monetario Internacional y, bueno, a, precisamente, haber logrado despegarse de las recetas del fondo. Y, además, con música, un tema musical muy hermoso, de Trueno y de Nati Peluso. El mensaje, entonces, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, haciendo referencia al año 2003, en un día, además, muy especial también para Cristina Fernández de Kirchner. Remarcar, además, que firmó el decreto la vicepresidenta para que el próximo 2 de junio esté Juan Manzur, el jefe de gabinete, ofreciendo su informe, claro, como jefe de gabinete de ministros, con lo que ella se interpreta que será la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado Nacional. Gracias, pero luego nos contás si este primero la gente es el nuevo eslogan de parte del Gobierno ante los actos de aquí en más.